Estamos cumpliendo con la Escuela de Agricultura e Industria, estamos cumpliendo un convenio firmado un tiempo atrás, donde nosotros instalábamos o donábamos el material para la instalación de un nuevo vivero. La escuela garantizaba la entrega de 400 plantines para árboles, para reforzar la estrategia de reponer el arbolado en toda la ciudad. Así que un pasito más, hemos estado permanentemente en esta escuela, hemos trabajado en el día de ayer también con la Facultad de Agronomía, trabajando en esto mismo, que tiene que ver con la promoción de todo lo que tienen las actividades agrícolas en una manera intensiva y de capacitación, y sobre todo trabajando mucho en lo que tiene que ver con la capacitación y la integración con la comunidad. Nosotros no podemos hacer obras que tengan un impacto ambiental, no podemos plantar, cuidar plazas y ponerlas, sino tenemos una estrategia en común con toda la comunidad, y la comunidad se adhiera a nuestras ideas. Armar un vivero para árboles que son nativos y que tiene todo un proyecto de vinculación con la comunidad. O sea, eso habla bien y nos da a nosotros mucha alegría saber que estas acciones se van concretando en beneficio de la comunidad. Hoy se entregaron la primera parte de lo que va a concluir con el vivero. Entonces se entregaron plástico y media sombra, y ya planificamos junto con mis técnicos, acá de la escuela, cuáles son los pasos a seguir para hacer ya la construcción del vivero, y después la posterior implementación de la siembra de las semillas, que van a constituir después los arbolitos que van a ser entregados a la comunidad. Hoy estamos acá en Laragia entregando una parte de lo que son los materiales para armar el vivero forestal de Laragia, en conjunto con la municipalidad, dentro del programa de fortalecimiento de viveros, que lo que buscamos es que dentro de la ciudad haya más viveros forestales para generar más árboles que luego serán plantados en los diferentes espacios públicos de la ciudad. Es un programa que complementa nuestro plan de arbolado urbano para poder tener un mayor recurso de buena calidad para que después puedan ir a plantarse en veredas y espacios públicos. Los alumnos de Laragia, como sus prácticas, van a ir criando los árboles, fertilizándolos hasta que tengan una altura suficiente para ser plantados en las veredas de la ciudad. Lo que nosotros en la municipalidad aportamos es la asistencia técnica de parte del equipo del vivero municipal, para que les enseñe a los alumnos cómo llevarlo adelante, cómo mantenerlos y cómo después tenerlos preparados para ser plantados en las veredas de la ciudad. Aparte de este trabajo de fortalecimiento de viveros, seguimos fuerte con el programa Un Árbol, Un Vecino, donde todos los vecinos se pueden comunicar para pedir plantar un árbol en la vereda de su casa. Hoy ya llevamos más de 2.000 árboles plantados en la ciudad, muy cerca de cumplir la meta anual que nos planteamos de 2.500, dentro de una meta de 15.000 árboles en los cuatro años de gestión que tenemos por delante.